Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me aplaqué, me hiciste a tu modo Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a creer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los brazos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y mira como me tienes chiquitita Y te insistía los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los brazos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Si te pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Si te pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír 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 No, no, no. Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices en el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas te quite la soledad, pero no te doy compañía tu mereces algo más y en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal si la decisión tomada está muy bien o está muy mal que lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación por poder mandar en mí y controlar esto que siento que llevo dentro pero no puedo aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal si la decisión tomada está muy bien o está muy mal yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación por poder mandar en mí y controlar esto que siento que llevo dentro pero no puedo aunque lo intento yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria pues si canto simplemente es para desahogar la herida no 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 Doliendo tu desprecio, no tener ni una razón de ti Por ser un tonto, hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pagó con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me ganes Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo Es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me ganes Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco y yo le digo Que es demasiado tarde Me gusta la realidad Me gusta la realidad Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo de la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Hola que tal princesa, te quería saludar, también felicitar, no lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños, pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada, tan inteligente Buena y bien educada, con forma de ser, maravillosa de plato, mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso, entre tanta belleza, hay un pequeño detalle Porque a tu domino, le hace falta una pieza Alguien que te trate bien, que te sepa querer, que en un beso intenso te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos con lo miren Alguien que te haga volar, que mire las estrellas y con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos, pero hoy te lo dejo Estás hermosísima, sin un defecto, tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Alguien que te trate bien, que te sepa querer, que en un beso intenso te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos con lo miren Alguien que te haga volar, que mire las estrellas y con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos, pero hoy te lo dejo Estás hermosísima, sin un defecto, tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Pero sin mí, estás casi completa Tal vez me faltó mucho por darte, te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves que te vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelva a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo Y yo te prometo Ya no molestarte Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y yo te lo puedo dar Y yo te lo puedo dar Y yo te lo puedo dar Pero te Vorsное Lo siento Indudablemente yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós Se que anne, yo熱á Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo Ya no molestarte Que me duela el corazón Ya solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar, Dios